Mía, he querido hacer esta recital para ustedes, para que ustedes puedan apreciar el trabajo que venimos realizando con el taller de música, con el elenco, todo este tiempo. Es distinto apreciarlo de manera natural, con los sonidos naturales, a poner unos micrófonos, es un poco distinto. El año pasado ellos han estrenado varias obras, sin embargo, no fue de mi total agrado por la microfonía que había, no se podía apreciar. Ahora ustedes van a poder escuchar todo como suenan nuestros ensayos. Lo que sí les voy a pedir es poner en vibrador.